No le eches la culpa al tiempo, ni a las piedras del camino Ni te eches la culpa tu, por darle al mundo un mal hijo Son las amistades madre las que acabaron conmigo Cuatro paredes de piedra y una ventana de acero Están formando mi mundo y acompañando mi encierro Donde están todos aquellos amigos de mi dinero Que tiempos eran aquellos que bellos son sus recuerdos Yo sentí opacar el sol con la punta de mis dedos Los puentes de la frontera me están echando de menos Reynosa, Laredo y Juárez y sus puntos intermedios Perdóname madrecita, pues agarré el mal camino Y no te sientas culpable, es lo único que te pido El castigo que me dieron, lo tengo bien merecido Para ganarme el dinero, siempre aposté mi pellejo Después decenas de amigos, llegaban a mis festejos Ellos me daban abrazos, ellas me cubrían de besos No sé cuántos años me echen, ni los que voy a aguantarles Pero no te apures madre, esto tenía que pasarme A ver si sirve de ejemplo de ahora para adelante Que tiempos eran aquellos que bellos son sus recuerdos Yo sentí opacar el sol con la punta de mis dedos Los puentes de la frontera me están echando de menos Reynosa, Laredo y Juárez y sus puntos intermedios ¡Suscríbete!